Hemos sacado un decreto municipal, entre otras cosas, regulando la municipalidad, no cerrándola, adhiriendo al protocolo Nación-Provincia y adecuándolo a Pehuajó, porque más allá de todo las municipalidades tienen autonomía, pero nosotros es obvio que seguimos un lineamiento nacional y provincial. Mañana vamos a tener todos los intendentes una reunión con Axel para cuidarnos en un teatro o para seguir con las normas en un teatro y sin secretarios. Cada uno tenemos que ir solo. El mensaje a los empleados municipales, a todos, los de Riego ya se fueron todos, los otros a partir de mañana, salvo servicio, que empezó la prueba piloto de menos recolección anoche, que decirle a todos los empleados municipales que no están de vacaciones. No están de vacaciones, están en su casa, están para cortar el circuito viral, supuesta viral, en la municipalidad y están a disposición. Le comunico que a esa persona, no importa que hizo el audio, está denunciada por mí en el Cujado Federal por intimidación pública, delito federal. Le agradezco públicamente la contestación de la doctora Griselda Hernández, me parece que estuvo muy bien, y a la altura de las circunstancias, nosotros, Griselda y tantos otros médicos que trabajan con nosotros también están al servicio de la comunidad y son buena gente. Le agradezco la cobración del Juzgado Federal de ponerse inmediatamente, porque ustedes han visto que también hay causas federales para aquellos que abandonan la cuarentena. Estamos trabajando en colaboración con la policía, con una llamada directa entre policía, cuando alguien detecta algo así, llamar al 911, y cuando llaman al 911, inmediatamente se hace una lista y se la pasan a la Secretaría de Salud. Esto que he hecho con la que causó semejante alerta en forma irresponsable, que no la conozco, pero no es que la tengo que conocer, voy a hacer todo lo que corresponde, denuncia como esta al Juzgado Federal que se hagan cargo, y con todo aquel que inconsciente o conscientemente produzca un daño que termina en un perjuicio para la sociedad. Hay una médica que no voy a dar el nombre, que en forma muy, muy irresponsable, pero muy irresponsable, la verdad que trabajó en el hospital y se fue, pero es una médica muy irresponsable, anda sacando en redes sociales una nariz como que mentimos, yo le pido que por favor que piensen lo que hace, que no hay caso de coronavirus, que en caso de que se encuadre también va a ser procesada. La cuarentena es para cuidarnos entre todos, y visto, y lo puede decir José, las declaraciones allá en el diario de la senadora, que no tienen sustento, porque ella dice que no se puso en cuarentena porque no tenía la, José no tenía la patología, y la patología es a los cinco días, o sea que hay que ponerse en cuarentena, hay que informarse, estamos preocupados, ocupados pero muy tranquilos porque tenemos templanza para afrontar cualquier crisis, de cualquier tipo, para eso nos eligió el pueblo de Pehuajú.